Pues aquí estamos, estamos en otro informe que debemos darse y que debe ser usted el doctor. Establece puntualmente que a la terminación de un ejercicio administrativo deberán los servidores públicos salientes entregar a los servidores públicos entrantes a la cual se acompañarán desde luego toda la información que al caso resulta pertinente. En general, la administración de la Junta de Agua Potable en este municipio y particularmente de la gerencia de la misma. Estos documentos en presencia de testigos de calidad que son todos ustedes. Del acta de lo que es la gerencia concretamente. Gracias. 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 Gracias.